Son más las empresas que se suman a este desarrollo, un nuevo Malambo, o un nuevo Malambo lleno de oportunidades. Queremos agradecerle a Carlos Miguel López, gerente de la comercializadora Gran Señora del municipio de Malambo. Nos pudimos dar cuenta todo el procedimiento que se hace con todos los diferentes granos que procesan aquí para los alimentos, de los niños, de las personas adultas, de las diferentes familias, no solamente del departamento del Atlántico, sino de toda Colombia. Y lo más importante, que son procesados por manos malamberas. Que estas manos malamberas están aquí, que esta empresa le da oportunidad a los malamberos, a nuestra gente. Buena por esa. Queremos darle gracias a esta empresa y a todos los que hacen parte de esta gran industria en darle la oportunidad a nuestra gente de Malambo. Hicimos un recorrido a la empresa con el alcalde, donde se fue muy satisfecho de las plantas y sobre todo del ambiente laboral, del cual hace parte mucha gente de Malambo. Agradecido con el alcalde, Rumenia y Monsalve, por todo el acompañamiento que le está dando a la empresa y a los empresarios del sector de Malambo. Y ponemos un buen crecimiento y un buen potencial. Comercializadora Gran Señora, convenio con la alcaldía de Malambo. Estamos requiriendo personal. Llevamos 30 malamberos, de los cuales me siento muy agradecido porque son personas muy honestas y camelladoras. Bueno, yo soy nuevo aquí y la empresa se llama Comercializadora Gran Señora. Por recomendación de la administración de la alcaldía, tuve la oportunidad de que me llamaran aquí y me trajeran los de vida aquí a la empresa. Tuve la oportunidad de ingresar aquí y los invito, los invito a todos los malamberos para que hagan la gestión y entren a esta empresa.